Les damos la bienvenida a Observatorio de TV UNAM en el segmento dedicado a la economía y el desarrollo. Y en esta ocasión vamos a conversar sobre uno de los grandes temas que nos debería estar ocupando en la deliberación pública, la transformación de la seguridad social en México. Y para conversar sobre este complejo, urgente tema, está con nosotros el doctor Santiago Levy, está Norma Samaniego, están Mario Luis Fuentes y entre todos vamos a conversar a partir de una propuesta que Santiago Levy ha hecho recientemente, la publicó en la revista Nexos del mes de octubre, la ha venido presentando en diferentes foros y creemos que es muy importante ponerla a consideración, hacerla de su conocimiento para documentar más el debate en estas materias tan relevantes. Se trata de la salud, de la seguridad social, de las pensiones, de otros temas que en conjunto englobamos en el título de la seguridad social. Y además de darle la bienvenida a Santiago que ha sido director del Instituto Mexicano del Seguro Social, subsecretario de Hacienda, vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo y actualmente es investigador de la Brookings Institution en Estados Unidos. Le quiero pedir a Santiago que empiece presentándonos el por qué. Por qué plantear una propuesta, no sólo de reforma, de transformación de la seguridad social en México. Con mucho gusto Enrique, pero quiero empezar primero agradeciéndote a ti la oportunidad de estar en este programa, agradecerle a Norma y a Mario Luis, queridos amigos, que estemos todos juntos aquí discutiendo este tema tan importante. Y en efecto, después de muchos años de estar pensando sobre este tema, creo que lo que se requiere es una transformación profunda y no un cambio menor. Básicamente porque el sistema visto en su conjunto ha fracasado. El propósito central de la seguridad social que es proteger a los trabajadores mexicanos y a sus familias se logra de una manera muy imperfecta y desde que Ávila Camacho impulsó la primera ley del seguro social en 1943 a hoy en día, 2019, menos de cuatro de cada diez trabajadores están cubiertos por la seguridad social. Entonces, si después de más de 75 años de haber tenido este esquema, no logramos cubrir ni siquiera a la mitad de la población trabajadora del país, es que algo está mal. Y en efecto, podemos entrar en los detalles, en la parte de pensiones, en la parte de salud, en la parte de guarderías, pero prácticamente en todos los componentes de la seguridad social, la cobertura es eficiente, la calidad es eficiente y las perspectivas hacia adelante son muy preocupantes. Norma es ya una invitada en diversas ocasiones a este programa. Ella es participante del grupo Nuevo Curso de Desarrollo. Tu punto de partida, Norma. Lo que Santiago nos dice es que no funciona la seguridad social. Sí, yo creo que Santiago toca un tema central. Nuestra seguridad social, como la que surgió en muchos otros países del mundo, surgió atada a un tipo de trabajo, al trabajo asalariado. Y esta fue una idea de que en el futuro, al desarrollarse el país, el trabajo asalariado iba a ser el trabajo. Esto no ha sido así. Como dice Santiago, por mucho tiempo ha permanecido otro tipo de trabajo. El trabajo informal, que actualmente es más de la mitad de todos los trabajadores están en trabajo informal. Y entonces, para ellos, de entrada no existió un sistema. Lo que ha surgido han sido múltiples sistemas tratando de parchar lo que no existió desde el principio. Entonces, ahorita nos estamos planteando ¿qué hacer con la seguridad social? ¿Cómo hacer que sea más equitativa, más inclusiva para toda la población? Gracias, Norma. María Luis, que también ha participado ya en este programa, investigador del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo y también miembro del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo. Gracias, Enrique. Primero, es un gusto estar con Santiago y con Norma. Uno de los grandes temas que está alrededor del gran tema de seguridad social es la realidad que en los últimos 30 años no ha crecido el país. O sea, estamos atrapados en una situación en la cual comparto el diagnóstico de todos ustedes. O sea, no hay una seguridad social para todos, pero aún los dos grandes componentes, salud y pensiones, sigue siendo muy deficiente, muy inequitativo. Pero a eso ha unado a un contexto de muy bajo crecimiento y una divergencia regional, como diría Provencio, brutal. Entonces, si algo creo que está en el centro es el país tan desigual que ha llevado a la precarización de todos los trabajos, informal o informal se vuelve una categoría que ya deja de ser pertinente. Y en ese sentido, la propuesta que Santiago ha presentado tiene múltiples propósitos, porque en el fondo también está la pregunta cómo logramos crecer para distribuir más. Y ahí es donde hay que poder darme el acento. O sea, sí hay un tema específico de la realidad, del enorme riesgo a enfermedad y a una vejez en pobreza enferma, pero también está la situación de que el problema está atado al crecimiento de la economía. Gracias, Mario Luis. Santiago, empiezas tú diciéndonos, después de casi 75 años de creado el Instituto Mexicano del Seguro Social, no está cubriendo ni a la mitad de los trabajadores. Ese es, digamos, el primer punto en la radiografía. Pero como tú dices, en tu trabajo y en tu propuesta, la seguridad social incluye varios componentes. ¿Nos podrías ampliar un poco más tu visión? ¿Qué está pasando con la salud? ¿Con las pensiones, con las guarderías, con los otros componentes del sistema? Norma tocó un punto muy importante que conviene elaborar un poquito más. El 123 de la Constitución, la Ley Federal del Trabajo, la Ley Social, asocia el derecho a la seguridad social al trabajo asalariado. Y todas las demás formas de participación en el mercado laboral, los trabajadores por cuenta propia, los trabajadores en empresas familiares, los ejidatarios, quedan excluidos. Entonces, de entrada, el diseño jurídico de nuestra seguridad social es un diseño excluyente. Y luego en las discusiones públicas hablamos de que de un lado están los trabajadores formales y de otro lado están los trabajadores informales. Pero en realidad, eso no es tan cierto. Norma ha hecho muchos trabajos sobre esto, yo también he hecho algunas elaboraciones. Lo que encontramos en los datos es que los trabajadores a veces son informales y a veces son formales. A veces están en una empresa trabajando, la empresa cumple con la ley, lo registra con el IMSS, con el Infonavit, están ahí dos, tres años y luego salen de ese trabajo, por la razón que sea, pasan a un trabajo informal, se pasan ahí cuatro años y luego regresan y son formales. ¿Por qué hago este punto? Porque piensa ahora un sistema de salud en donde la misma persona a veces se atiende en el IMSS por tres o cuatro años, cuando es formal, y luego cuando es informal, pasa a ser atendido por los servicios estatales de salud. Hay un estudio muy interesante hecho por el actual director médico del IMSS que muestra que en el problema médico tal vez más importante del país que es la diabetes mellitus tipo 2, la eficacia de los tratamientos médicos se reduce por el hecho de que no se le puede dar seguimiento a los pacientes. Los pacientes están en el IMSS por tres años, el tratamiento se interrumpe, pasan a los servicios estatales de salud a través del seguro popular. Entonces, estrictamente como la suma de los servicios médicos del IMSS más IMSS y en estar, más los servicios médicos a través del seguro popular son suficientes para dar servicios médicos de calidad a la población, la respuesta es no. La eficacia de los tratamientos médicos es mala. Y en materia de pensiones tienes una cosa tal vez aún más grave. Suponte un trabajador es formal, cuatro años, ahorra para su pensión, cotiza en su AFORE. Pasa a la informalidad, se pasa tres o cuatro años en informalidad, o cinco, no cotiza en su AFORE, luego regresa. La mayor parte de los trabajadores mexicanos transitan entre estos dos estatus y estamos llegando al punto en donde dos de cada tres trabajadores que están cotizando al seguro social en algún momento de su vida van a llegar a jubilarse sin tener derecho a pensión. Quiero repetir esto porque es bien importante. Dos de cada tres trabajadores que ahorita están ahorrando en su AFORE van a llegar a los 65 años y no les van a dar una pensión. ¿Por qué? Porque no cumplen con los 25 años que señala la ley de haber cotizado. ¿Por qué no? Porque a veces son formales, a veces son informales. Y regresamos al punto más de fondo que decía Norma. Toda la construcción jurídico-institucional de nuestra seguridad social está basada en el concepto de trabajo asalariado que está ya muy sobrepasado por la realidad del mercado laboral mexicano. Si hablo de guarderías, es lo mismo. A veces las mujeres trabajadoras tienen derecho al servicio de guardería y aún, seamos honestos, Mario Luis y yo fuimos ambos directores del IMSS. Hay racionamiento de los servicios de guardería, no hay suficientes espacios de los servicios de guardería. Pero si una mujer trabajadora tiene suerte y consigue un espacio de guardería, pues su niño está en la guardería del IMSS mientras esté con el trabajo del IMSS, trabajando tal vez en una maquiladora en Ciudad Juárez, qué sé yo. La maquiladora cierra o se va o pierde su trabajo y la mujer pierde el derecho a que su niño esté en la guardería. Entonces, el servicio de guardería también se interrumpe continuamente. La protección contra riesgos de trabajo, la protección contra la invalidez, todo el esquema de protección social está truncado y funciona muy mal porque está pensado para un mercado laboral que no es el mexicano. Así es. Norma. Yo creo que toca, Santiago, un punto muy importante porque es un problema no solamente de equidad, de tratar a todos los mexicanos de una manera igual, es decir, todos tener los mismos derechos, una situación de derechos, sino también de eficiencia. El tener esquemas que no son iguales, no se comunican, no tienen el mismo tipo de atención, eso crea un problema de eficiencia. Y el problema pensionario es todavía más grave porque eso está creciendo y en algún momento va a ser una crisis muy fuerte con costo para el Estado. Esto es porque el sistema no tomó en cuenta esta mutabilidad del trabajo. el trabajador es en un momento formal, en otro momento es informal y al final de su vida no logra el número de cotizaciones teóricas que debería tener para una pensión. Esa es una situación muy seria que debe ser atendida y requerimos un sistema que ya no te segmente, sino un sistema que sea igual para un trabajador por cuenta propia que para un trabajador asalariado en cuestión de derechos, en cuestión de tratamiento de enfermedades, en cuestión de pensiones. En otros países el sistema de seguridad social fue diferente, no nació anclado a un tipo específico de trabajo, sino nació para toda la población, en los países nórdicos, por ejemplo. Entonces yo creo que el trabajo cambiante de hoy día nos tiene que mover hacia un sistema de ese tipo. Ya no podemos estar segmentados como estamos actualmente. Muy bien. ¿Hacia cuál sistema? Ese es el tema que después de un corte le vamos a pedir a Santiago Levy y a María Luis Fuentes que nos planteen cuáles son los objetivos de una transformación de la seguridad social en México. Continuamos. Continuamos en Observatorio de TVUNAM conversando sobre la transformación del sistema de seguridad social en México y en el segmento anterior Santiago Levy nos hizo un resumen del diagnóstico que Norma y Mario Luis complementaron. Y para cerrar el punto de partida, Mario Luis, ¿qué dirías sobre el diagnóstico? ¿Por qué se requiere una transformación de la seguridad social en México? Dejame darme un paso atrás. Durante los noventas y obviamente todo el siglo XXI hubo un esfuerzo, reformas parciales que buscaron resolver estos temas, la fragmentación del sistema de salud, buscar la respuesta a un sistema de pensiones que no aseguraba más que una pobreza, más bien una vejez en pobreza. Tenemos que reconocer que aún la gran reforma que nos llevó a las Afores, no cumplió su objetivo. Si algo ha revelado el estudio de Santiago es que en su momento, en los noventas, no teníamos idea de esta entrada y salida que bien describe Santiago, que evita que alguien pueda estar 25 años cotizando. Entonces, partamos de reconocer que las reformas no lograron o fracasaron y hoy tenemos que hacer una gran reforma. Yo sería ahí. Hoy tenemos datos y elementos para dar cuenta que estas reformas, incluso las que se han hecho en el sistema de salud, las últimas, seguro popular, etcétera, no lograron articular ni en salud, ni en pensiones, ni en guardias, ni en otros seguros. Entonces, yo diría ahí, partamos de reconocer que las reformas fueron insuficientes, lo pongo entre comillas. ¿Y hacia dónde iría la reforma, Santiago? Has dicho sus problemas, ¿cuáles son los objetivos? ¿Hacia dónde tenemos que ver para una transformación de la seguridad social? Creo que hay que tener tres objetivos muy claros y luego ver los componentes y luego ver cómo podemos llegar. El primer objetivo es subsanar el defecto de la seguridad social mexicana de nacimiento de 1943, que es decir, los derechos sociales de los trabajadores están asociados al tipo de contrato que tienen, en particular al contrato asalariado. Ese es un objetivo. Un segundo objetivo, no hablamos de esto en el diagnóstico, es nuestra seguridad social redistribuye muy poco. No es un instrumento eficaz para que el Estado mexicano redistribuya a favor de las familias de menos ingresos. Y el tercer objetivo es, tenemos que tener una seguridad social que también sea impulsora del crecimiento de la productividad y que facilite la adopción de las tecnologías y mejores empleos. respecto al primer objetivo, ¿qué estoy proponiendo yo? Estoy diciendo, tenemos que realmente reconceptualizar esto y diseñar un sistema de salud que independientemente de si estoy trabajando acá o estoy trabajando acá, reciba los mismos tratamientos médicos del Estado. La propuesta es, todos los trabajadores del apartado hay sus familias, todos, urbanos, rurales, hombres, mujeres, ejidatarios, cuentapropistas, todos, que reciban el acceso al servicio, al seguro de enfermedades y maternidad que hoy ofrece el IMSS. Que sea gratuito y que sea proveído todo por instancias del Estado o bien a través de las instalaciones y el personal del IMSS o bien a través de las instalaciones y el personal de los servicios estatales de salud, pero que la calidad sea la misma, las normas sean las mismas, los protocolos de atención, los cuadros médicos, los expedientes electrónicos y que la gente pueda atenderse donde más le convenga y que borremos literalmente así con la goma de lápiz borremos la distinción entre derecho habiente del IMSS y población carente de seguridad social. Todos los mexicanos tienen derecho a la salud de la misma forma que el tercero de la constitución establece el derecho a la educación independientemente de lo que hacen los padres, hacer lo mismo para la salud. Hago un acotamiento porque es un punto bien importante. El hijo de un padre informal y el hijo de un padre formal pueden ir a la misma escuela. El hijo de un trabajador formal y el hijo de un trabajador informal no pueden ir a la misma clínica de salud. Eso segmenta, es injusto y realmente no es parte de un país que quiere tener ecuación social. Elemento número uno, un sistema de salud unificado para todos. Podemos hablar de los detalles. Elemento número dos, una pensión básica para todos los ciudadanos establecida como derecho de ley indexada a la inflación a partir de los 68 años que evite, o sea, un componente de evitar la pobreza y la vejez. Elemento número tres, fortalecer y cambiar parte del diseño de las Afores a través de la promoción del ahorro voluntario, reducción de las comisiones y asegurar que los trabajadores coticen todo el tiempo mientras están trabajando, no sólo cuando tienen un tipo de empleo. Elemento número tercero, guarderías. México tiene, con excepción de Guatemala, la tasa de participación laboral más baja de toda América Latina y con excepción de Turquía, la tasa de participación más baja de toda la OECD. Muchas mujeres mexicanas que tienen educación y que tienen ganas de trabajar, no lo pueden hacer porque no tienen acceso al servicio de guardería. Tenemos menor cobertura en guarderías que Colombia, que Brasil, que Chile, que la mayor parte de los países de América Latina. Entonces, tercer elemento de la propuesta, ampliar notablemente la cobertura de guarderías. Yo estoy proponiendo casi 850 mil espacios adicionales y subir la calidad de las guarderías porque ahorita hay una diferencia de calidad entre las guarderías del IMSS y las guarderías que maneja a la Secretaría del Bienestar subir la calidad al nivel de la calidad del IMSS. Y elemento número 4, es un tema que Norma conoce muy bien, es revisar las disposiciones para la protección para los trabajadores contra el desempleo y estoy proponiendo un seguro de desempleo moderno que para que cuando un trabajador queda desempleado sin tener que ir a la Junta de Concepciones de Vitraje y estar dos años y el coyote y esto y el otro y el abogado y luego la empresa simula la quiebra, bla, bla, bla. El momento en que pierdes tu trabajo inmediatamente empieza a recibir recursos a través de un seguro de desempleo. Entonces sintetizo cuatro elementos, un sistema de salud universal para todos como derecho del ciudadano, una pensión básica universal, una pensión complementaria para todos, una expansión notable y mejoría de la calidad de las guarderías y un seguro de desempleo y modernización de las disposiciones contra el despido. Este es el planteamiento de conjunto que Santiago está poniendo a discusión. Norma, ¿tú lo ves viable? Primero, ¿crees que la propuesta en general va en la dirección correcta? Yo creo que la propuesta es muy, muy importante y además un elemento clave de la propuesta es que está presentada como un modelo para armar. No es necesario hacer todo al mismo tiempo, pero sí se puede empezar por algunos elementos siempre teniendo una visión integral de hacia dónde va a articularse el sistema al final. Es decir, se está planteando cómo sí se podría hacer algo porque normalmente cuando hay una propuesta novedosa todo el mundo empezamos a ver los problemas, no porque esto, no porque aquel, de ello. Esta propuesta tiene ese sentido, es decir, si tenemos un problema de recursos podríamos empezar por esta parte del modelo y después seguir por esta otra, pero teniendo todas una articulación hacia el final. Entonces, a mí se me hace que es una propuesta que merece ser analizada a fondo. Quizá algunos elementos podamos no estar de acuerdo, podamos debatirlos, podamos afinarlos, pero yo creo que el tema merece ser analizado. ¿Y cómo ves, María Luis, contrastando esta propuesta que nos resume Santiago con lo que está ocurriendo y discutiéndose ahora en la seguridad social mexicana? ¿Cómo lo contrastas? Bueno, el tema primero es el supuesto. Yo creo que no se está discutiendo la seguridad social. Creo que el gran tema es insertar la discusión del desarrollo del país, la seguridad social. Primer punto, no estamos discutiendo lo importante. Hay discusiones sobre la propuesta que ha hecho el presidente recientemente en sus programas sociales, pero no estamos discutiendo. Y en ese sentido creo que unos elementos a subrayar es lo urgente de discutir, dialogar y poner en el centro que la propuesta social mayor del país parte de discutir la seguridad social, su definición, entendemos seguridad social y ante qué riesgos hay que cubrir a la población y obviamente creo que es un buen planteamiento de inicio. Estoy de acuerdo con Norma, creo que esa es la enorme plasticidad de la propuesta, es que puedes verla en su conjunto pero ver partes y ahí es donde tenemos detalles. O sea, yo sigo insistiendo, el tema es realmente tenemos la capacidad para tomar un tema que he tomado en esta plática es que este cambio en el monto de pensiones que se propone va a ser suficiente para una vejez digna o nuevamente nos quedamos cortos, o sea, cortos por la realidad. Entonces, estamos entre lo posible y lo deseable y ahí es donde tenemos una gran tensión porque en el fondo y seguramente Santiago es el tema de los recursos, o sea, realmente tenemos porque atrás de esto está bajo crecimiento pero la debilidad fiscal del Estado y ahí es un tema mayor que creo que Santiago en el planteamiento que nos hizo el otro día pues busca darle una respuesta. Así es, hay muchos aspectos involucrados, la mecánica de la reforma, su alcance pero para comenzar que se delibere y discuta alrededor de ella. Les adelanto que vamos a tener un segundo programa sobre este tema así que en este programa no vamos a agotar todas las implicaciones. Le pido a Santiago que nos termine de redondear la idea general. Ya nos ha explicado qué implicación tiene en salud, en pensiones, en guarderías, en apoyo al desempleo, entre otros. Pero, por favor, redondea para ir cerrando este programa. Tanto Norma como Marius comentaron una idea que creo que es muy importante. Aprendiendo de nuestra experiencia y todos nos hemos equivocado en los últimos 25 o 30 años, aprendiendo de nuestra experiencia lo que tal vez podemos sacar como una lección central es no arreglemos pedacitos sin entender cuál es la visión objetivo global. Entonces, lo que yo estoy tratando de ofrecer es una visión objetivo global como bien dice Norma, hay detalles específicos cuantitativos que se pueden cambiar. Ejemplo, yo propongo un seguro de desempleo por seis meses. Podría ser por cinco, podía ser por siete. Puse seis porque más o menos es la norma de los países de la OECD. Yo propuse un aumento de la pensión básica de 25%. Podría ser de 30% o de 20%. Hay detalles numéricos que sin duda merizan mucho más discusión y eso cambiaría un poquito los números. Pero creo que lo importante es decir, cuál es el sistema de seguridad social que quiere México a mediano plazo y aseguremos que de ahora en adelante todas las acciones que hagamos vayan avanzando en esa dirección. Si quiero llegar allá, pues voy a caminar para allá, a lo mejor un poquito así, un poquito así, un poquito, pero no voy a caminar para allá. Ese es un poco una visión global que tenga estos elementos y si bien podemos discutir detalles específicos de cada uno de ellos. Pues con este resumen que nos hace Santiago y con los comentarios de Mario Luis y Norma, estamos concluyendo este programa sobre la transformación de la seguridad social en México. y como comenté, tendremos un siguiente programa donde hablaremos sobre su viabilidad, su financiamiento, los obstáculos que supone esta transformación. Por ahora, cerrando ya el programa, espero que hayamos aportado elementos, estoy seguro que así ha sido con la participación de nuestros invitados para discutir más a fondo una transformación de la seguridad social en México. Agradezco a Norma, a Santiago y a Mario Luis por su participación. Muchas gracias. Gracias.